¿Sos el único que se ha revelado de alguna u otra manera exponiendo lo que piensa en cuanto a este gobierno y a uno que puede ser la competencia directa, ¿me equivoco? Sí, bueno, sí, en parte es así. Vos sabés que del 2015 yo ya había manifestado mi opinión y cómo iba a ser el gobierno de Mauricio Macri, el presidente. Sin embargo, bueno, con el transcurso de menos de casi los cuatro años de gestión, vienen a ratificar y confirmar lo que yo ya daba por sentado que así iba a ser, ¿no? Lástima y lamentable, lo lamentable de todo esto y lo que causa pena y, bueno, conmociona un poco es la situación, porque acá no estamos hablando de... estamos hablando de que hay ciudadanos, que hay trabajadores, que hay jubilados, que hay niños, que hay... bueno, son personas, ¿no? Cuando las políticas económicas de gobiernos que llegan al poder son equivocadas, son desacertadas para la gran mayoría, tal vez no sea para otra minoría, ¿no es cierto?, para un porcentaje de gente, bueno, causan perjuicios y daños muy severos. Hay colegas que obviamente ellos han... me parece que respeto, están en sus derechos, y yo permanecer... bueno, el mío es un poco diferente, el mío yo lo digo a través de las redes, eso surgió de un comunicado, bueno, de una reunión partidaria que las venimos teniendo, que no han sido fáciles las reuniones partidarias, tampoco la reunión de bloque en nuestro municipio, donde, bueno, hay compañeros que son... que manifiestan abiertamente su opinión y su posición, nosotros privilegiamos siempre la unidad del circuito. Elio, ahora, dejame marcarte algo, esto que... a ver si lo compartís o no. Yo creo que vos venís a romper la barrera del prejuicio, porque para mí tus colegas tienen miedo de... si tirar para Macri lo acusan de ajustador crónico, y si tirás para FF o Fernández Fernández, sos un chorro, porque la gente hoy es la voz popular, estás del lado del ajuste, ah, no, vos estás del lado de los chorros. Digo, ¿no creés que por ahí tus colegas tienen miedo de que se los apunte, y por eso dicen, no, no, yo no juego para nada? Digo, ¿no pensás que hay un poco de miedo al prejuicio que pueda llegar a tener la gente? Yo creo que sí, juegan parte, juegan parte a veces los prejuicios y otras... o a lo mejor puede ser que se haya aprendido a hacer un nuevo estilo de lo que es hacer política. Dale, dale. Yo no me fijo, no me fijo, la verdad que yo no me fijo en eso de... la verdad que no lo analicé por ese lado, si yo digo que estoy con la... es que, es más, mi voto va a ser para Alberto Fernández y Cristina Fernández. Bueno, pará, eso te va a perjudicar, eso ya es un costo de puteadas en la balanza. Yo te podría decir que me van a putear, pero yo te podría decir también que, bueno, hoy el PJ, el PJ Nacional está dentro de ese armado. Y te digo que está dentro de ese armado, y te digo por qué voy a votar, porque el peronismo, el PJ está hoy con la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández. No me hago cargo de lo que puedan decir, de choros y otras cosas, las causas esas están todas en la justicia, y bueno, es la justicia la que se tiene que expedir, que también últimamente está bastante y muy cuestionada la justicia, respecto a esos casos y respecto a otros casos, ¿no? Entonces a mí la verdad que no me hago cargo y no me afecta eso. Cuando se lanzó Alternativa Federal en Buenos Aires, nosotros fuimos, la verdad que fuimos con varios colegas, y estábamos muy, como es, contentos y esperanzados de esa opción, ¿no?, de esa tercera vía que podía armar el peronismo. El peronismo entre Massa, el gobernador Esquietti, Pichetto, Urtubey, y bueno, en eso nos habíamos embarcado, yo creo que era una alternativa muy válida, que bueno, venía a expresar una nueva renovación, si se quiere, y bueno, me remito a las pruebas, o sea, imagínate que un vicepresidente, del candidato a vicepresidente, del presidente actual, peronismo, yo creo que el límite estaba en lo que era el macrismo, y este señor de un plumazo aparece, la verdad que yo, es más, ahí tengo una foto, andan una foto por ahí que nos tomamos, porque lo veíamos como un referente importante. Una foto con Pichetto decís. Sí, 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 un referente importante, pero yo lo analizaba como de un compañero, o sea, y salir, irse a lo que es hoy el gobierno del presidente Macri, y bueno, yo, pobre, no sé, la historia lo deberá juzgar, lo tenemos de vicepresidente dentro del 10 de diciembre, asume como vicepresidente. Ahora, intendente, perdón, digo, pero, digo, ¿no lo tomás a eso como de pronto una unidad, decir, che, paremos con los radicales, con los peronistas, vamos a unir, ¿no lo tomás a eso como una unidad, de pronto, de que Pichetto se haya pasado de vereda, como lo estás marcando? Totalmente no, eso no es unidad, eso no es unidad. Mira, yo siempre hago una defensa de lo que son, es mi opinión muy personal y seguramente la mayoría no lo comparta. Yo creo que en todo país democrático, la democracia se asienta sobre la existencia de partidos políticos. A ver, los partidos políticos existen en Estados Unidos, en un país donde están demócratas y republicanos, y en un montón, yo, entonces, yo creo que el manoseo que se hace de los partidos políticos, de parte de algunos dirigentes, y bueno, eso nos va a llevar a que pongamos en riesgo la propia existencia de los partidos políticos en nuestro país. A veces un dirigente o un militante o se llega o usa la estructura de un partido para llegar, para llegar a un cargo, a hacer lo que quiere ser. Después cuando ya el tiempo de permanencia en ese partido, se le agotan los tiempos, hacen estas pruebas de alquimia que hacen algunos dirigentes y se pasan de bando. Entonces, yo la verdad que no lo comparto, no lo veo así, me parece que es un acto tremendo, para no decir otra palabra que es más... Intendente... Intendente... Gracias por ver el video.